Conocer a Mauricio Alessandro en el piso, ya vamos a hablar de todo con él porque hay un montón de causas y casos que nos interesa conocer sobre todo qué pasa con la guerra judicial Sol Pérez Milei Él es el representante legal de El Economista han tenido cruces varios en televisión y están enfrentadísimos en tribunales Sol Pérez y Milei Sol Pérez dice que él es violento de género directamente pero bueno, su defensor aquí va a hablar del tema y de muchos otros que le vamos a preguntar porque sabe de todo el profesor Dolor o inflamación de tendones, músculos o articulaciones por torceduras o traumatismos artrosis, lumbalgias, dolor de espalda dolores cervicales, tortícolis, codo de tenista Artro Stop presenta el nuevo y poderoso Artro Stop Gel Especialmente formulado con diclofenac potente analgésico antiinflamatorio para aplicar directamente sobre la zona afectada que calma tus dolores de verdad Lo encontrás en 40 gramos y en 20 el de bolsillo para gastar menos y que sea más cómodo para ir directamente al problema usa el nuevo y poderoso Artro Stop Gel implacable con el dolor Bueno, gracias por venir profesor Alessandro Como siempre me diría Bueno, ¿qué pasa con Miley? Que aparte lo han mordido unos perros a Miley O un perro por lo pronto Él tiene una jauría Tiene cinco perros Cinco perros lo mordió uno, ¿no? Sí, ayer anoche me llamó preocupado a ver si le podía hacer juicio al perro ¿Su propio perro? ¿Lo mordió su propio perro? Lo mordió sí, pero porque se pelean Son cinco perros ¿Al doctor también lo mordió su propio perro? No, a mí no me mordió No, lo tiró de la bici Lo tiró de la bici Lo tiró de la bici Y el perro, que es difícil que lo tires tu perro No, el perro no Pero muérdese Es casi imposible Pero muerde, ¿sabes cómo muerde esa chiquita? Es bastante traccionera Ahora, ¿qué pasa con esa causa? Digamos, ¿ella va contra él por violencia de género? Teóricamente había anunciado con bombos y platillos Que el día miércoles Todos los medios nacionales e internacionales Tenían que estar en una oficina de una mediadora Porque se iba a realizar una audiencia de mediación Y que estaba citado Eso no es así No se va a regresar el 3 Hay que avisar a la CNN Y a todas las CBI Y a todas las grandes cadenas La estaba de M Un poquito No, pero digo Porque a veces uno juguetea con eso Y dice no Y los periodistas enseguida se ponen nerviosos Pensando que va a haber una audiencia Y que no va a haber No, a ver, se suspendió Ustedes pidieron cambio de mediador Nosotros pidimos cambio de mediador ¿Por qué, profesor? Porque es una cosa que hace todo el mundo Nadie va al mediador que te ponen ellos La otra parte Porque claramente es amigo de ellos Entonces uno agarra y plantea que no Y hay que fijar una nueva audiencia Todavía no le llegó la cédula Pero que no se lo haya comido el perro ¿Y ahora el mediador lo eligen ustedes? No, es una lista Pero de la lista El primero es tuyo Habitualmente vos tenés un mediador de confianza Vos veníme, venís a ver a mí Quieres hacer una demanda contra él Contra Rodrigo Y yo te digo Este es mi mediador Si Rodrigo me contesta Que ese mediador no le gusta Me obliga a ir a otra lista Donde generalmente la relación Tampoco influye mucho Porque esto es una mediación Donde ni siquiera se va a poder saber Qué es lo que se dice ahí ¿No? Porque tiene lo que se llama La confidencialidad Van a hablar entre ellos Y irán y avanzarán Sobre lo que entienden Que es el problema Pero usted como defensor de mi ley Reconoce que él tiene una Digamos, por lo menos una impronta Bastante enérgica Él es vehemente Él es vehemente No es violento ¿Qué diferencia hay? Dice Jordan B. Peterson Que toda discusión implica una ofensa para el otro Porque vos le estás diciendo Que sus argumentos son malos Siempre que discutís Estás ofendiendo Porque le estás diciendo al otro Tus argumentos son una porquería La gente se enoja Pero no Dentro de esa vehemencia Yo no veo Que haya habido violencia Sí Ambos se dijeron violentos Empezó esta discusión Con Sol Pérez Diciéndole Vos sos misógino Violento Todo esto pasó al aire En el programa de Marcela Tiner Antes de eso Un anticipo Donde intervino también Cablín Fue víctima No querida De Fuego Amigo Porque hubo una discusión En el programa Del Pollo Claro Tuvieron como varios episodios En verano Y ya lo estaba esperando Sol Sol lo estaba esperando Y lo atacó Con lo que ataca cualquiera A un libertario Que es como un El paroxismo Del liberal Del liberalismo Entonces Le dijo No, vos no te gusta el Estado Vos no querés Estado Y él le dijo Para hablar de economía Tenés que saber economía Y eso a Sol Pérez Le resultó Muy violento Y agresivo Porque Pero claramente De televisión Sabe más De clima Sabe mucho más Sol Pérez Que de economía Y claramente también Mi ley de clima No sabe nada Y de economía Sí Esto es un poco Lo que llegó a la discusión Igual mi ley Igual mi ley es bastante polémico ¿Qué por esa cara Paula Varela? Ya está bien Es abogado Lo comprendo Pero no solo la está La está bardeando Sí, está bien Igual lo hace de una forma Muy correcta Pero mi ley La ninguneó Y la maltrató Y eso lo vimos todos No, para no la está bardeando Está dando un dato de la realidad No, la ninguneo Le dijo ¿Quién sos vos Para venirme a hablar a mí? No, no, no Acá lo está realizando Lo está haciendo muy claro Con la situación ¿Sabe de economía? Sol Pérez Hizo un curso Pero no hay manera De decir la cosa Perdóname, perdóname De economía sabemos todos Porque no nos queda otra Sí, hay un punto En el que todos podemos hablar De economía Hay distintos niveles De conocimiento Que vos sepas hacer Primeros auxilios No significa que seas médico No podés operar No importa Mi ley es un economista No sabe de televisión No sabe de otras cosas Con ese criterio No podemos hablar con el doctor Porque no somos abogados No, le estamos preguntando Yo no le discuto al doctor De todas maneras Sol Pérez es casi abogada Tiene 25 años Está en cuarto año No, no Sí, sí, es casi abogada Sí, sí, sí Está en cuarto año No, porque a veces La gente se queja Yo no me enojo A ver, a mí me cae muy bien Sol Pérez Lo que me parece Que no tiene motivo Para hacer una demanda En esto Lo que mi ley dice Se lo dice Él dice Ella dice Acá hay un problema de género Como dijo Muy bien Rodrigo Ella dice Que hubo una incitación A la violencia de género Y se compara Con lo de Cordera A ella nadie le dijo Que había que violarla Nadie le dijo Nada de eso Nadie Al contrario Mi ley es muy Fijate que en mi ley Contrariamente a lo que uno piensa Es tan respetuoso De la vida humana Que es Pro vida Digamos Él incluso Está en contra De la De la Despenalización Del aborto Porque entiende Que desde que hay vida Hay que respetar La vida del otro Eso es que es muy respetuoso De la vida humana No vamos a entrar en ese debate No vamos a entrar Yo te diría que no Yo estoy a favor de las despenalizaciones Y tengo problemas Pero bueno Eso no quiere decir Que sea respetuoso De la vida humana No pero respetar la vida humana A ver Para un tipo Que entiende Que hay vida Desde la misma concepción Y bueno Podemos entrar ahí En un debate Que no viene al caso Y que no vamos a entrar ahora Pero no significa Que sea respetuoso De la vida humana Bueno Uno de los principios Del liberalismo Incluso Él ha tenido problemas En una conferencia de prensa Donde sí fue muy violento Con una periodista Bueno El año pasado lo vimos Tiene formas muy particulares Pero Sol Pérez No le puede hacer juicio Por lo que le dijo No puntualmente con esto Sol Pérez trae esa colación Pero ella no está legitimada Activamente Para representar A una periodista Que se peleó con Milley De hecho Milley tiene Yo busqué en YouTube Todas las peleas de Milley Para prepararme Para esta audiencia Que va a venir la CNN Me preparé Hay 10 o 12 peleas Brutales de Milley Sí Brutales Y siempre con hombres Es decir que Para él no es un problema Si es mujer o hombre Él se pelea Con los que él denomina Los keynesianos Se enloquece Cuando le hablan de Keynes Y ahí empieza a gritar Entonces Sol Pérez dice No, acá hubo un problema De incitación a la violencia Por el género Eso tiene que ser Odio racial De grupo a otro No es un grupo de Sol Pérez No son miles de Sol Pérez Se pelea con el que piensa Tal cosa, tal cosa Perfecto Si en este caso es una mujer Sí, es de género En todo caso Él tiene que hacerse De un tratamiento Para no pelearse así Con la gente que piensa distinto Lo que dice Sol Pérez Es me hace eso Porque soy mujer Porque soy mujer, claro Y esto no es así Él se pelea con todos por igual Con todos los keynesianos Él se pelea con todos Porque es mal llevado A él no le interesa el sexo Sino las ideas Es lo que él dice Ahora De todas maneras El tema decía ahí Incitación a la violencia Como dice Sol Pérez Porque es el odio racial Contra un grupo Ella se pone en el colectivo Es como Telma Fardín O Fandines Fardín Es la Telma Fardín De las ideas económicas Y dice No, él a mí No creo que sea eso Bueno, es lo que dice ella Ella dice eso Concretamente dice A mí me ataca como grupo Incita a la violencia Contra un grupo Ella, mi ley Ni es un grupo Ni ataca a un grupo Se pelea con Sol Pérez Mano a mano Por una discusión Donde no es afortunada A mí no me gusta Como se enoja mi ley Yo entiendo que es vemente Pero no vi en ningún momento Que le incitara La violencia colectiva Contra ella Está claro Además, perdón ¿Cómo conocimos En los últimos meses A vos que te veo Que sos defensora De Sol Pérez ¿Cómo la conocimos? No, no, no de Sol Pérez A mí no tengo nada Ni en contra de él Ni nada He visto escenas de él Que no me gustan Bueno, pero eso es una cuestión De cómo es la pasión Que ha sido violento Él en Cuando la viste a Sol Pérez ¿Te acuerdas? Creo que estaba acá Yo, afortunadamente Este programa siempre me ilustra ¿Se acuerdan que aparecía Sol Pérez Con un bate de beijo Rompiendo un auto Y soslayando Que era el auto de un novio ¿Se acuerdan que lo destrozaba? Creo que esa era una publicidad Publicidad Era una publicidad ¿Y esa es incitación a la violencia? Es una publicidad Es un comercial Con ese criterio No se puede hacer ficción Con ese criterio No se puede hacer ficción No es lo mismo eso Que una discusión Entre él y ella Perdón, perdón La incitación a la violencia Hacé una publicidad de Hitler Bueno, pero con ese criterio Me parece fantástico Con ese criterio no Y esto es exactamente Lo que yo digo Del mismo modo Que nadie se le ocurriría Decir válidamente Que ella estaba incitando A la violencia Cuando rompía un auto Diciendo que era un novio Cualquier idiota podría decir Eh, ahora van a salir Todas las minas Que el novio le metió Lo cual no le va a romper El auto culpa de Sol Pérez A nadie se le ocurre Decir eso A nadie se le puede ocurrir Que él está incitando A la violencia Cuando le dice a Sol Pérez Tu diría economía Bueno, pero eso no es ficción Y ella Porque Sol Pérez dijo La palabra que enloquece a Milley Y ya no hablo más ¿Cuál? Le dijo ¿Vos querés un Estado presente o no? Y eso para... ¿Estado presente? O sea que si te vas a cruzar Con Milley Hay palabras que no puedes utilizar Que vaya con un cartelito Que se ponga un cartelito Con el pecho Así como A ver, no por ser salomónico Pero así como Milley es un mal llevado Sol Pérez se ofende muy rápido Básicamente Es una pequeña apreciación Que tengo en general